Yo era la vida de aquella nación Grandes teatros llenaban vivos En el palacio tan hermoso ayer Esa le da quemar con suerte después La decadencia, la solución final En tres mil banderas, cruces y calaveras Símbolos de quimeras, te perdería Olía mi amor, mientras abrón tendrás el pebrón En el caso de los pies Y el caudón de sol Ay, 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 ay No caí un día No caí un día Y el caí Ya Chau Llega 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 Nada, yo soy solo, yo soy solo amor Oigo las bombas, águilas de terror Y sueño la basura que huele tu figura Y me re, muuhi yöte Unan kimeirá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.